Los niños mueren de hambre, sin embargo, Uribea es un buen ejemplo de la compra y vienta de votos que no pasa solo en Uribea, que pasa en las distintas regiones de la costa Caribe y en todo el país. Colombia tiene que cambiar, Colombia tiene que dar paso a que los ciudadanos puedan vivir mejor y que precisamente no terminen muchos de ellos como clientelas de grupos políticos que finalmente los ponen en estas tareas a cambio de no perder el puesto o un contrato. Porque la mayoría de la población de Uribea aquí no está, son solamente unas personas seguramente invitadas por quien tiene el poder hace cerca de cinco periodos de urgeno en este territorio. Y sin embargo usted ve que con los millones de millones de pesos que han llegado de regalías, pues no hay servicios públicos ni buena calidad de vida de la gente. Y eso es lo que estamos reclamando. El derecho que tienen todos los ciudadanos de Uribea, de la Guajira, de la costa Caribe y del país, a vivir mejor. Y no vivimos en mejores condiciones porque tenemos un modelo absolutamente desequilibrado en la distribución del poder. Un país macrocefálico en el centro, en Bogotá, donde se toman todas las decisiones, donde se distribuye el presupuesto discrecionalmente por las élites políticas centralistas y unas regiones abandonadas a su suerte, con actores políticos procedentes de élites familiares, de élites mafiosas, de élites de la contratocasia, que tienen el control de las rentas públicas. Colombia tiene que empezar a cambiar. Y esto es una evidencia de cómo tenemos que empezar este proceso de cambio. Por eso es que vamos a buscar el respaldo de los ciudadanos. Por eso no es con maquinaria, no es con ríos de dinero que vamos a hacer esta campaña. Es con el respaldo espontáneo de la gente que hoy vino, por ejemplo, aquí a respaldarnos y la gente que nos estaba esperando en el barrio donde se iba a hacer el evento, precisamente donde vamos a exponer nuestras tesas de la iniciativa popular legislativa para cambiar a Colombia en materia de salud, en materia de educación, en integración de empleo, en seguridad, en materia de servicios públicos. ¿Va a cancelar el evento? Bueno, yo creo que más que una cancelación del evento, este es el evento. El evento es el contraste entre los ciudadanos que esperan que las cosas cambien y que tienen una condición pasiva, y aquellos que están ligados a este viejo modelo de hacer la política, de la compra y venta de votos y de perpetuar la inequidad. Porque muy seguramente todas estas personas que están, digamos, impidiendo la realización de este evento están ligados a estos grupos que tienen el control político en este municipio. Y si fuera para bien, pues vaya y venga. Pero llegamos a Uribia y nos encontramos con pobreza, con vicena, como pasa en la juanía.